Música Nos gusta pensar que las cosas se pueden hacer distinto. Ese fue el lema del tercer foro de baja visión y rehabilitación visual que realizamos en nuestra Santoto. Veamos. El día de hoy estamos celebrando el tercer foro nacional en baja visión y rehabilitación visual que busca trabajar por visibilizar el tema de baja visión como un aspecto prioritario de salud pública en las políticas y más específicamente en el Sistema Nacional de Discapacidad. En este foro nos acompañan personas del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio del Interior así como de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, el Instituto Nacional para Ciegos y representantes de la Academia en General de la Optometría. Lo que buscamos en este encuentro es generar unos espacios de trabajo y de articulación para promover el plan de acción del marco estratégico para el abordaje de la baja visión en Colombia aspecto que ha venido siendo liderado por la Universidad Santo Tomás desde el año 2011. Creo que ha sido muy importante el ejercicio de articulación que ha hecho la Universidad Santo Tomás desde la facultad y desde el centro asociado porque realmente han permitido llegar a los territorios, articular con todos los sectores, incidir en visibilizar la baja visión a nivel de los comités departamentales y municipales y la presencia de la Academia de Fundamenta. Y pues la invitación es súper importante porque la Academia hace parte de este proceso de transición que se ha venido manejando desde el año 2016 del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior. Entonces es un buen espacio para nosotros poder exponer en la transición que se tiene en estos momentos con el enfoque de derechos como misionalidad del Ministerio del Interior y pues la Academia es nuestro apoyo. Bueno, tengo el gusto de recibir la invitación de la Universidad Santo Tomás. Con ellos hemos venido trabajando. Es uno de nuestros aliados estratégicos en el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la implementación de políticas para salud visual. Bueno, estamos celebrando los 10 años de trabajo del Centro de Estudios en Discapacidad Visual y Desarrollo Humano de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Optometría. Este centro básicamente trabaja por mejorar las condiciones de vida de las personas con baja visión y discapacidad visual en Colombia a través de proyectos de investigación, de intervención social y de sensibilización. En la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Optometría, estamos comprometidos por mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad visual en Colombia y por eso seguimos promoviendo acciones de investigación, de intervención y de proyección social. ¡Esta no! Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.